En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un cable del revés. Este en concreto va a ser el C2BP. Es este de aquí, C2BP. C es cross, cruzar, 2. B es la parte de atrás, la espalda, back, que significa que el primer punto va a ir por detrás, cruzado por detrás del segundo, que va por delante. Y esa P es lo que es distinto de los vídeos que hice antes. Esa P es de pearl, de tejer del revés, y es lo que significa este puntito. Este puntito normalmente en estos gráficos sabéis que es un punto del revés. Así que este es el C2BP, cross to back pearl, cruzar, 2 por atrás, del revés. Es este símbolo de aquí. Os voy a enseñar cómo hacerlo tanto con aguja auxiliar de trenzas como sin ella. Vamos allá. Con la aguja auxiliar. B significa atrás, o sea que el primer punto lo vamos a sujetar con la aguja auxiliar y dejarlo colgar por detrás de la labor. Vale. El siguiente punto lo voy a tejer del derecho. Y ahora recuperamos el de la aguja auxiliar, lo vamos a traer arriba y ese lo voy a tejer del revés. Vale. Así que lan hacia delante y lo tejo del revés. Lo voy a hacer otra vez. Vale. Cruzar el primer punto tiene que colgar por detrás. Lo meto en la aguja auxiliar y lo dejo colgar si me apaño por detrás de la labor. Odio estas agujas. El siguiente lo tejo del derecho. Fijaros cuál es el derecho y cuál es el revés porque después va a cambiar. Y ahora el de la aguja auxiliar lo voy a tejer del revés. Así que lo recupero aquí y lo tejo del revés. Vale. Eso es con aguja auxiliar. Pero como ya os había dicho en los otros vídeos sobre trenzas, para un cruce tan pequeño prefiero hacerlo sin eso. Vale. Para hacer eso vamos a coger estos dos puntos y los cojo juntos como si fuera tejer del derecho. Pero simplemente los estoy cambiando a esta aguja. Lo cual los retuerce. Y ahora los voy a devolver a su sitio pero así retorcidos. Así que los paso los dos juntos así. Ya tengo estos cruzados. Vale. Y ahora lo que voy a hacer cuál se teje el derecho y cuál se teje el revés es distinto. Ahora voy a tejer el primero del derecho y este al estar retorcidos voy a tejerlos por la hebra de detrás. Vale. O sea que es el que se cruza por delante va tejido del derecho y el segundo el que va por detrás va tejido del revés. Es en el mismo orden pero es puntos distintos. Espero no liaros mucho con eso. Vale. Voy a hacerlo otra vez. Vale. Son los dos siguientes puntos juntos como si fueras a tejerlos juntos. Simplemente los pasas a la aguja derecha y de nuevo a su sitio tal y como están que ya están retorcidos. O sea que ahora ya están cruzados de la manera que yo los quiero cruzar y solamente tengo que tejerlos. Porque están retorcidos hay que tejerlos por la hebra de detrás. El primero el cable que cruza por delante. No cable. Trenza. La trenza que cruza por delante. Esa la tejo del derecho pero siempre por la hebra de detrás porque está retorcido. Y el siguiente del revés. Mucho más fácil sin esa aguja auxiliar yo creo. Vale. Y ya veis cómo es el efecto. Se cruza el segundo punto cruza por delante y hacia la derecha. Y el segundo punto el que antes era el primero ahora está tejido del revés y aparece como un punto tejido del revés.